A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más porque somos algo más. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más porque somos algo más.